Trabajando ¡Suscríbete! Hay una caja que necesita al baño He un mal pecado Hay una yaca 3 harmonios un pantalon 3 harmonios de los zapatos Si te dijera que hay una lonchera que te quiero comprar pero acuaya ¿De que hace? Tiene Bluetooth y se calienta cuando tú le digas que se caliente. Ah, bárbaro. Calienta, tíga. You set it to the time that you want, and it'll warm up by itself. Bueno, me comí el burrito bien caliente, estaba el microbello calentado. ¿Está bien? Está mal, está grande, sin moverte. Me le quedaba esperando al burrito y a los búfalos, y yo me estaba esperando el burrito. ¡Qué es el burrito! ¡Discustible!